Grupo de Oro Presenta Yo no discuto el planteamiento que ellos hacen, si es correcto o incorrecto, pero lo que sí no se vale por ningún motivo es que en plena carretera, a diferentes horas del día, estén bajando las familias, a los usuarios del transporte, se estén llevando los vehículos con todo y chofer, lo retengan, paren las actividades económicas, den una noticia hacia afuera de Michoacán, en donde merma la actividad turística y en donde afecta grave, gravemente la vida económica del Estado y en donde, dada la precaria, inclusive situación que vive el mismo, el que no podamos, obviamente, el que no coadyuven con esta situación de paz, de orden, de tranquilidad, que es lo que está exigiendo la inmensa mayoría de los michoacanos. Entonces nosotros tenemos, por obligación, que aplicar el Estado de Derecho. Este caso creo que raya verdaderamente en el cinismo, raya en la agresividad por parte de estas gentes y eso no lo vamos a permitir. El que en alguna ocasión hayamos sido tolerantes en la aplicación de la ley, pues era el decirles para adelante a los grupos sociales de que había una oportunidad, pero que obviamente nosotros no podemos estar repitiendo ese tipo de oportunidades. ¿O delincuencia? Esto yo creo que se tiene que investigar a fondo y lo tienen que hacer las instancias correspondientes. Bueno, ojalá que no suceda este tipo de situaciones, ojalá que entren en razón.